Mario, junta, junta para las segundas, Eloy un pasito para atrás que la llega, ¿eh? O más, más, Eloy, que te supera, más que te supera. Eloy, Ángel, no puede botar, hostia. Ángel, Eloy, Eloy, para atrás, te lo estoy diciendo, hostia. Gracias. Si vienen a verme, yo por qué tienen miedo, porque yo no quiero que verlo todo. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Migue! 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 ¡Está de espaldas! ¡Él! ¡No tiene acción de pie! ¡No cortes! ¡Hábrese para darle una ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Vale! 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 para dentro, para dentro llega Azugo, llega Azugo el repliegue llega Azugo el repliegue llega Azugo vete Mario vete Mario Mario lleva vete Mario vete Mario ha jugado para ganarle segundas ¡es 합류� 2021! yad a pol traveling queado Miren, rompe Por delante del de la zona, rompe Esa es cojonuda, cojonuda, ahí está ¡Vamos! Si no lo hace nada Está para la vuelta, se mata Salta, Eloy Está para el paseo Ya está, vete, se mata, vete, se mata Pero si no quiere venir, se mata Al pie aquí, vamos, dejáralo Vete por él, vete por él, como un avión Como un avión, a por él, que te va Apreta al Ángel, vete Ángel Sigue, Ángel, Ángel, salta, salta Ángel Mario, Mario, Mario Vete a decirle, vete a decirle ¡Otra más, la audiencia! ¡Vamos, por él! Gracias, Rafa, eh Hay un grupo... Dice que es de que tanquilo, si le gustaría ver la pilo La pilo... Prado... Prado está aquí De repente tengo que ver este juguillo ¿Cuánto probado? ¡Venga, Rafa! Sí... Sí... ¡Vale! 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 Vale, ¡bien, objectivo! ¡Bien! ¡Vale!زel ¡No ve! ¡Está así! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Mario! Mario, está así, ¿no ve? ¡Mario! ¡Vete a ir otra vez tú mismo! ¡No sale del palo! ¡No sale del palo, su no! ¡El del palo! ¡El del palo! ¡Rápido, vueltas! ¡Vueltas! ¡Vamos, tíos, que va bien! ¡Vamos, tíos, que va de cine! ¡Sí, David! ¡Sí, David! ¡A por él, David! ¡Está por el palo! ¡Elón, tíos! ¡Vete, vete! ¡Párate, Mario! ¡Vete, se mata! ¡Vete, se mata! ¡Que no vuelva! ¡Que no lo pasen por dentro! ¡Vete, vete, se mata! ¡Vete, se mata! ¡Vete, se mata! ¡Claro! ¡Eh, Alvin! ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, en la anterior, no! ¡Alvin, va a planta arriba! ¡Forte, sitio! ¡Forte, sitio! ¡Esto está mal, eh! ¡Vete, se mata! ¡Vete, se mata! ¡Vete, se mata! ¡Eh! ¡Caí, tú, vamos! ¡Eh, Jorge! ¡Vámonos, Eloy! ¡Ostias, paráblas! ¡Vete, hermano! ¡Esto no hay un calcio! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Esto es, chico no! ¡Es que vayas cagados! ¡Vayas a ver si me vas a de marcha! ¡Habon Dios, Po! ¡Aquí de nosotros! Bien, carlinos. Bien, bien, bien. Vete, se mata, vete, se mata. Solo. Ayúdanos de lado. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Solo. ¡Argel! 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 ¡Vamos! ¡Argel! ¡Argel, Diego, que enero! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, ya! ¡Fuera, fuera, ya! Sí, sí, sí. Un error, un error. ¡Abre acá! ¡Buena, buena! Eso, eso. ¡Vamos! ¡Eloi, dos controles, Eloi! ¡Armate! ¡Armate, cuidado! ¡De cara! ¡Bien, hubo apretado! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Espalda, hermano! ¡Corre! ¡Venga! ¡Mira! ¡Acho a medio! ¡Vete, Mario, al control! ¡Al control, Mario! ¡Armate, ármate, Mario! ¡Armate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ar! ¡Juega! ¡Juega! ¡Y su interior! ¡He daño! ¡Eso! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario! ¡Arriba, arriba! ¡Mario, duele! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vete, David! ¡Vete, David! ¡Sumo, suelta! ¡Elón, suelta!